Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Más cuando llegue la aurora llena de goce Más cuando llegue la aurora llena de goce Más cuando llegue la aurora llena de goce Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Más cuando llegue la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Más cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que se cumpla nuestro idilio Ay que se cumpla nuestro idilio Y que termine la espera Porque sin ti no es lo mismo Mi vida se ha vuelto un desastre que pena Soñando Soñando Contigo Oye contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Yo te voy a querer Tú has sido siempre mi estrella Te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella Soñando contigo Siempre contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Para estar contigo yo quisiera ser el aire que tú respiras Ay no sabré cómo encontrar otra mujer, porque tú eres mi vida, mi vida Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Con este idilio pasaría mi vida La vida entera Soñando voy, soñando va Este hombre que te espera Soñando siempre contigo Soñando siempre que vuelves y te quedas Soñando siempre contigo Queriendote bajar la luna y las estrellas Soñando siempre contigo Ay qué manera de quererte, qué manera Soñando siempre contigo Ay qué manera de quererte, qué manera Soñando siempre contigo Sensabgency Facera Andalte Música Gracias.